La Policía Nacional en el marco de Fusina ha andado con la detención de una persona de origen salvadoreño, el cual es uno de los más buscados de este país. La Policía Nacional en el marco de Fusina ha dado la detención a un individuo de origen salvadoreño, bajo trabajo investigativo, inteligencia y diferentes denuncias de la población del municipio de Mercedes, pues se le dio atención a este ciudadano, el cual va a ser puesto en próximas horas con las autoridades salvadoreñas. Aquí fue detenido por entrar ilegalmente al país. En la hermana República de El Salvador, pues esta persona tiene una orden de captura pendiente por el delito de homicidio. También se supone que es miembro activo de la pandilla MS. Esta información que maneja El Salvador también es acusada por un concurso de delitos, asociación ilícita y otros. Pero lo tienen como una de las 100 personas más buscadas de El Salvador, ¿qué puede decir sobre eso? Ellos sabrán porque lo tienen, usted sabe que los papeles aguantan con lo que le escriban. Ahora, ¿qué pasó que no se registró inmigración? Porque como soy residente, soy originario de San Fernando, departamento de Chalatenango, y ahí la acostumbración es como es el colindante, lo que es de Mercedes, gente de aquí de Honduras, se van así a hacer su mandado, es una navarrita. Ahora, ¿hay una denuncia sobre homicidio en contra suya? Por eso le digo eso, lo ignoro, sabrán ellos por qué está escrito eso. Pero en el poder de Dios lo vamos a ir a enfrentar, Dios es poderoso y Dios nos va a sacar de ahí. ¿No pertenece a ninguna mara del Salvador? No pertenezco, son acusaciones nada más. José Gualberto León fue detenido en las últimas horas por la Policía Nacional en un punto ciego con el hermano País del Salvador, a quien se le presume responsable del delito de homicidio, asimismo a su cesión ilícita y pertenecer a la mara MS de este país. Jaycon Acosta, Noticias Canal 10.